Bueno, yo les agradezco este reconocimiento y lógicamente cuenten con toda nuestra colaboración, con todo nuestro apoyo. Me parece esto valioso de que podamos intercomunicarnos en distintas partes del mundo y poder seguir reflexionando y aportando a nuestras sociedades. Creo que todo esto podríamos inscribirlo en algo que para mí tiene un significado profundo, y es en la esperanza. Creo que hoy en nuestros pueblos, a pesar de muchas de las cosas que hemos tratado que son angustiosas para la humanidad, también hay mucho signo de esperanza. Y esta esperanza nace en la conciencia colectiva de los pueblos, nace en las luchas cotidianas, en la resistencia social, cultural y espiritual de los pueblos. Y esto es muy importante para la humanidad. Así que, Patricia, a través de ti y a todos los que hemos participado, pero también a todos aquellos que tienen y que están participando de estos foros, a la UNESCO con todo el trabajo que vienen realizando, pero también las distintas universidades, les deseo mucha fuerza, mucha esperanza y a seguir trabajando. Hacer caminos, ¿no? Esto que Machado y que ese amigo, Joan Manuel Sarrat, canta con tanta fuerza, caminando y no hay camino, se hacen camino al andar. Entonces, estamos haciendo este camino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Entonces, paso la palabra, sí, a Alberto en Córdoba. Bueno, gracias Patricia. Yo, ante todo, quiero saludarlos a todos. Gracias a todos, después de haber tenido este taller tan lindo que se ha llevado adelante. Y mientras que están hablando, yo he hecho una recopilación global de todo este seminario y de todas las conclusiones de hoy, me he querido convertir así un poquito como si fuera un periodista y escuchara. Y yo diría que los participantes de este taller han concluido, o están concluyendo, en que la actual trayectoria del desarrollo mundial no es sostenible, como un elemento fundamental. Que los esfuerzos para satisfacer esas necesidades de una población que está realmente en crecimiento, en un mundo interconectado, pero que es muy desigual y dominado por el hombre, desgraciadamente se están socavando los elementos vitales de existencia. Ahora bien, las emergentes interacciones entre los cambios ambientales que hoy hemos hablado, que son globales, las profundas transformaciones que se están acaeciendo en las esferas sociales y también económicas, y que pronuncian la extraordinaria complejidad de estos desafíos que nos esperan, hacen que esta interdisciplinaridad en la discusión global de las cosas probablemente encontremos de a poco algunas soluciones. También esto incluye alteraciones de todo tipo que van a ser más que importantes en los próximos años. Y yo creo que nos queda solamente frente a todo esto dos caminos fundamentales. Primero, buscar el respeto fundamentalmente y fomentar la cultura, respetando la interculturalidad. Y segundo tema, hacer que en la currícula mundial de cualquier elemento que se tome, se tenga como columna vertebral la educación para el futuro de este hermoso, maravilloso mundo ancestral en que vivimos. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Alberto. Paso la palabra a Guadalajara. ¿Puede ser? José Javier. Patricia, muchísimas gracias por haber considerado a la Universidad de Guadalajara como una de las sedes que nos haya permitido, a partir de este intercambio de ideas, no solamente conocer opiniones, sino también vertir las propias sobre la construcción y el deseo de un mundo mejor. Deseamos que estos esfuerzos puedan ampliarse aún más a la comunidad universitaria y que en este trabajo puedan incorporarse los estudiantes, los demás académicos, en un esfuerzo de compartir opiniones más amplias para ir construyendo lo que se ha comentado mucho, un esfuerzo de un capital humano más participativo, más consciente y tal vez con muchas ideas que puedan ir construyendo este mundo que todos esperamos mejore. Por tanto, también transmito un agradecimiento a todos los profesores de las diversas universidades, de la UNESCO, a don Adolfo Pérez Esquivel por sus excelentes participaciones, esperando y haciendo extensiva una invitación a don Adolfo Pérez Esquivel para que transmita personalmente y con gusto a nuestra comunidad universitaria estas experiencias, estas inquietudes que sin duda encontrarán muchísimo eco en Jalisco y en México. Enhorabuena a todos y esperemos que este esfuerzo sea el inicio de muchos más para mejorar en nuestras comunidades y en nuestros espacios lo que a través del conocimiento cada una de las universidades pueda dar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por palabras tan bonitas. Guadalajara siempre se ha caracterizado durante estas conferencias en tener un compromiso muy sensible, muy atento a la realidad social y además a veces nos han impresionado con la cantidad de estudiantes que visitaban o que participaban en esta conferencia. Mil gracias, Guadalajara. Y sí, vamos a mantenernos en contacto. Lo veremos de la forma. Y gracias, Javier, a ti. Un fuerte abrazo. Sí. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Sí, Ana Lidia, ¿puede ser? Sí, claro. Bueno, pues a cada uno de ustedes gracias por habernos enriquecido con cada una de sus visiones. Estuvimos hablando durante todas las sesiones y particularmente el día de hoy de cómo hacer este repensamiento del desarrollo humano con una visión ética, con una visión crítica, cómo derribar esos muros, cómo potenciar el capital humano. Y yo creo que esto se logra en primera instancia con diálogos como estos, lo cual nos lleva a un sentido de interdependencia. En ese sentido, creo que la participación que hemos tenido por parte del Tecnológico de Monterrey, pero en colaboración con cada una de las instituciones que estuvieron presentes durante todas estas sesiones, es precisamente el valor agregado y la riqueza que nos llevará, pues, no solamente a seguir discutiendo estos temas, sino a generar proyectos concretos de colaboración para dar solución a problemáticas tan globales como las que hemos estado desarrollando. Particularmente agradezco a la Universidad de Lovaina quien tuvo esta iniciativa de llevar a cabo este ciclo de videoconferencias. Patricia, muchísimas gracias por la coordinación tan eficiente que has tenido de este ciclo. Y bueno, ya estaremos en contacto para futuros proyectos con las universidades que hemos estado colaborando en este ciclo. Muchísimas gracias y un saludo de fin de año desde Monterrey.